Hay una frase que se dice, no, Dios en el cielo, él para mí era en la tierra. Él es la salsa, él es la salsa. La pregunta del billón, veremos a Willy Colonia Rubén Blades en vivo en Latinoamérica. De un detalle, estamos hablando de discos de los 80 para atrás nada más. ¿Se dan cuenta? Todo lo que vos mencionaba en gratis, dejo de los 80 para atrás. ¿Qué es? Dejo de los 85, 86, pero... ¿De los 81? ¡Tú mismo! Hablamos dejo de Platino 3.0, no fue nada, que no hay nada pues. ¡Horror! No hay cifras exactas. En el cielo de la oficina nunca se sabrán, se la llevó Mazuchi a su tumba. Nunca se sabrán en el cielo de la oficina. ¿Ustedes qué creen? ¿Se la llevó Mazuchi a su tumba o todavía hay por ahí gente que tiene algunos secretos de Fania? Amigos, bienvenidos a El Bueno, El Malo y El Feo, tu programa de sal, serísimo, siempre con Rigoberto Vialta, El Malo y Daniel Álvarez Ferrando. Por aquí Martín Gómez, listos hoy nuevamente para hablar de salsa, de lo que nos gustan, estas pasiones musicales que nos reúnen siempre en este programa dedicado a ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cuál es el mejor disco de salsa. Pero antes de empezar, tu saludo Rigoberto, tu saludo Darien. Bueno, nada, cada muchacho entusiasmado con este nuevo programa y nada, vamos para adelante. Así es, amigos, serísimo, vamos a ir por acá, compartiendo con ustedes este momento para hablar de la música que tanto nos apasiona. Así es, y en la producción, en la producción de Antonio Álvarez, y en los controles, Carlos Mayo. Oye Dani, ¿Tenis Chongo? ¿Se lo conoce? La gente está... Feliz de vernos nuevamente los tres acá. Ah, sí, este es mi nuevo look ahora, hasta que me corte el cabello y ahí vamos. Y hoy, te siguen parando por la calle, te dicen la gente de... Sí, agradezco a la gente, sí, la gente de Paracén, cariño a la gente. Con todo el equipo es sacerísimo, ¿no? Nosotros somos una parte de este engranaje salsoso. Rigo, oye, cuando te piden un saludo, tú dices, soy el malo, ¿así? No, en la calle o no. Y más, acá los amigos sacerísimos dirán, pues, por si acaso soy su del malo, no es que a mí del comienzo me dieron que el malo. La idea surgió así, la misma gente, ¿no? Público me puso el malo, ¿ves? Porque yo acá no era... no había una asignación de roles previa, ¿no? Que no es el vuelo del malo de los fuegos. Ah, no, tal, así es. Quizás por mi modo, un poco crudo de decir las cosas, sin pelos en la lengua, la gente me identificó, pues, con, con... The bad one. Jamal. Y Lloyd Haure, gran amigo de nosotros, escritor, poeta, autor de varios libros también sobre salsa, dice, Rigoberto Villalta Zapata, el malo más bueno de la salsa. Hace algunos días. Bueno, entramos al tema de hoy, ¿cuál es el mejor disco de salsa? ¿Tienes alguna especial? Yo creo que todo apunto a una producción de Rubén Pláez en Willy Colón. Ah, sí, sí, sí. O esa más vendida. La producción nos está poniendo que hablemos específicamente de ese disco impresionante, porque sí es impresionante, trascendental, definitivamente uno de los más importantes en la historia de la salsa, que es este de acá. El disco Siembra, de Willy Colón, con Rubén Bláez, en la parte vocal, año 78, mucho. ¿Qué decir de este disco, de este LP, este, Rigoberto? ¿Qué tiene la boca? Yo tuve la suerte de escuchar este disco en mi adolescencia, en el año 1900, comienzo de 1979. Yo tenía 16 años, pues, en ese disco en su momento fue una bomba, fue algo que no se había escuchado nunca en la salsa. ¿Por qué había habido una temática social tan agresiva, tan directa? Como los dos de Rubén Bláez, nunca se había hablado de la política, como lo hace Rubén en este disco. Nunca se había hablado incluso de Latinoamérica. Ni siquiera se había dicho la palabra Latinoamérica. Recorremos que la primera vez que se emitió la palabra Latinoamérica un disco de salsa fue por Rubén Bláez en el sonido del tema Los Muchachos de Belén, con Fanny Ostar, el tributo de Tito Rodríguez. Antes no se hablaba de la política latina. Venga, América Latina, vámonos a Guanachar. Rezones de Rubén Bláez en Alón, Muchachos de Belén, en toda la gente de Jim Bennett. Lo hizo importantísimo, pues, desde el comienzo de ese tema plástico, con esa introducción de música a disco, con ese bajo de Sal Puevas, la batería de Brian Brake, y después el corte del arreglo de Periscope y entre el monturo con los trombones de navajorquinos, ese timbal de Mickey Mar, de timbal de Jimmy Delgado, y empieza una chica plástica de eso. Fabulosa. Fabulosa. Pero yo creo, Rigo, que ahí te refieres para que el público también la capte, desde el lado comercial, ¿no? De una gran industria como Fania, trabajando un LP importantísimo de Rubén Bláez con Juli Colón, tocaron temas sociales, pero ya la conspiración, la corporación latina, la selecta misma. El mismo que es el Funda Rodríguez. Sí, sí, sí. Pueblo latino. Tengo canciones que tenían que ver, o que mencionaban, pero efectivamente esta de acá es como un paquete completo, como un producto completo, yendo al tema social, ¿no? Exacto. Y que efectivamente eso es lo que termina marcando esta dupla, ¿no? De Willy con Rubén Bláez. El mensaje era directo acá. Además, pues, estaba una prosa bien elaborada, había un mensaje político directo, acá no había bajes, no había... No había sutileza. No había sutileza, no se sugería, era de frente. Como decimos, de frente a la vena. Sí, la verdad. De frente a la vena. Porque acuérdate, hay un grupo que se llama el conjunto La Revuelta. Que ese ya es muy directo. Incluso ese disco es clandestino. Eso es que ya... Esos son los extremos. Bueno, claro. Justamente como tú dices, Martín. Claro. Si estamos dentro de la lógica de la industria... De la industria, ¿no? Yo la idea que te dan era muy cuidadosa, muy cosa con lo que se decía. Ojo, tampoco, pero sin embargo, yo creo que el calibre de la propuesta lírica de Rubén, que en ese momento coincidió, pues, con la agresividad del sonido agresivo de la sácer, que encarnaba en ese momento Willy Colón. Unos trombones, pues, que en este disco de los pueblos Pineda son Vertes y Vázquez de Papo Vázquez. Un alto octanaje, pues. Y además, cuidado, hay una cosa importante, ¿no? Ya para ese momento, para el año 78, ya la sácer empezaba, el mundo de la sácer empezaba a mostrar su agotamiento. Recordemos, ¿no? Ya en la fútula de la fútula de la Matancelizante, Celia Cruz, Pacheco, lo que hacía el Cote, con todo respeto, ¿no? Pero ya era como que la sácer se cansaba. Ahora, recordemos que por esa época ya se empieza a consolidar, aparte de Efania, por un lado, Oscar Brown en Venezuela. Con una propuesta, un poco, una propuesta definitivamente más comercial, sin mucho compromiso social, y sin mayor, pues, este, no sé cómo decir esto, dirigido al bañador. Exactamente. Igual, también ya se da también el renacimiento a Gran Combo. Recordemos que Gran Combo, después que sale el mismo taller, también tuvo una bajada, a hacer la Mirai, Gran Combo, ya después ya se consolida a Charlie Aponte. Entiendo que Roberto Rodríguez o Apolo Sábado, en esos años que, bien dice, la bajada de Gran Combo, estaba incluso más consolidada. No, claro, y eso que el Apolo también tuvo una crisis, el año 77, cuando se abre una merced y funda Salsa Fieber, ¿se acuerda? A veces era Papo Sánchez. Pero después regresaron, bueno, ¿no? Entonces, en ese momento de la Salsa, en ese momento, años, años, entonces, también recordamos una cosa, en ese momento, año 78, y Pamiris había hecho el disco, lo que iba a Combo Vudú, un disco fallido. Marreto, después de Tomorrow, hizo en Atleti dos discos para el olvido. Hay a Daniel Holner y Cañufile, ¿se acuerdan también de eso? Claro, claro. O sea, en ese momento de la Salsa, año 78, los más importantes músicos de Salsa, ha sido con la Salsa, que ha sido Salsa, que era El Premier y el Rey Barreto, estaban, por decirlo, de bajada. En ese momento. Willy Colón, que venía de ser el más escrito comercialmente, con la época con Héctor Lavó, acá, pues, se afianza definitivamente con Rob Láez. A pesar de que el disco del año anterior también tuvo besta, pero más modesta, que fue metiendo mal. Claro. Con temas por Pablo Apuero, me encanta, me encanta. Ahora, que es un discaso. Es un discaso. Es un discaso, es un discaso. Pero acá se consolida la fórmula y se consolida un estilo, un estilo de Salsa, que después lo continúa Cheo Feliciano. Recorremos la trilogía de Cheo, Estampas, Sentimiento Top y Profundo, Letras Sociales, Juan Albañil, Estampas, Jeronizón, TCD, y menos la gente que se fue de Tezcaboto. Esa temática es que no tocaba la Salsa, le empiezan a tocar a raíz. No, o sea, que la había tocado, pero de maneras... Mucho oficial. No, claro, sin profundidad. Sin profundidad. Incluso, así es, así es. Es un LP, entonces, de refresco para la faña. Sí. Y además, es el disco que cierra, yo siempre he dicho, el boom de la salsa. Siempre. Empieza ya la caída, por así decirlo. Ok, el boom de la salsa es cierta, se prolonga, la faña prolonga su liderazgo de mercado hasta que se disuelve la pareja de William Colombo y Bruno Blades. Claro. Hasta el 82. Hasta el 82, faña todavía se mantenía hegemónica, por así decirlo. Y justamente, como era un día, ¿no? El boom de la salsa comienza con una película, Nuestra Cosa. Y Salsa después se cierra con otras películas que fue un fracaso, la última pelea. King Trump, en ese grupo de ni trabajaba, William Colombo. Es todo un ciclo, dice. Los círculos viciosos, ¿no? Estas vueltas que da la vida, ¿no? Un círculo, y también el tema de buscar nuevas fórmulas para poder seguir en el mercado sin que te tumben, ¿no? Recordemos también el tema de la música disco, que también pegó a la salsa. El tema del merengue, que también pegó a la salsa. Y todo lo demás. El mismo cambio dentro de la salsa, ¿no? Que ya empezó a... Que empezó a tomar fuerza, por ejemplo, en Puerto Rico. Que también eso empezó a perjudicar a Fania. O sea, fueron muchos factores que, en definitiva, terminaron por chancar. ¿Qué es lo que pasó? Ahí, en los finales del 70, ¿por qué agarra... Empieza a consultarse en la TH? La TH, pues, tuvo... Hubo gente descontenta con Fania, como Willy Rosario, como Tommy Unidencia, que eran restaurantes de Puerto Rico, que dejan la compañía Fania y se dan a TH. Aparte, en Puerto Rico, Mario Valentín ya empodera a la Bronco Récord, su compañía de discos. Y ahí, pues, en lo que vamos a hablar, hay todas, pues, las pilenas de los ochentas, que es el auge de la salsa puertorriqueña. Robijado, que está Muglense, Jorge Milén, Edi Moralcombo, Julio Rosario, uno quiere tomar evidencia, todo eso, ¿no? Y eso, ya, ya, estamos en otra década, otra época, Fania dejó ser hegemónico. Es cierto. Pero, este disco, volviendo al tema, el disco de Siembra es Hasta el Día de Hoy, un disco que siempre se debe escuchar, y es un referente para, incluso para las personas que no son, que no les gusta, que no son aficionados a la salsa. Pero, pero también hay otros discos que, para mí, por ejemplo, en cuanto a discos como tales, prefiero Sobre Siembra. Ahí está Maestra Vida, por ejemplo, ¿no? Para muchos también, el tema del Quinto de Beethoven puede ser considerado uno de los mejores discos en la historia. En fin. En fin, en todo, condensando un poco lo que acaban de decir, diríamos que este LP, que Willy Colón y Rubén Blas, es principio y fin. Soy muy bueno. Ahí es que sí, ahí se llega al principio. Se pica más alto en creatividad, y en ventas, en ventas sobre todo, porque este disco, y como lo dice Willy Colón y Rubén Blas, ya está en las declaraciones de internet, este disco, en su momento, solamente en Caracas, vendió casi medio millón de copias. Medio millón de copias, sin ese año. Bueno, Rubén Blas dijo más de medio millón de copias. Por eso, no hay cifras exactas. A Cero de Oficiales nunca se sabrán. Se la llevó a Mazuche a su tumba. Nunca se sabrán a hacer las domicilias. No sé. ¿Y ustedes qué creen? ¿Se la llevó a Mazuche a su tumba, o todavía hay por ahí gente que tiene algunos secretos de Fania? Estás en el bueno, el malo y el feo. Déjanos tus comentarios, que te leeremos. Ah, y no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Sigamos construyendo la comunidad más grande de la salsa. Mi gente, ¡Ustedes! Rigoberto, ¿y a ti hay alguna canción en esta producción que es la que más te gusta, la que no te aburre de escuchar? Bueno, todavía es una producción tan exitosa que esta pregunta estaría de más. La que no te aburre, a pesar que la han radiado hasta la saciedad. Pedro Navaja. Me encanta, ¿Por qué Pedro Navaja? Esa canción es un resumen de lo que fue la salsa mayurquina. Los arreglos. Como dicen, los vamos a usar un ritmo tirado para atrás. Arreglo agresivo. Un turno de Joe Torres, bien salzoso. Es un tema que resume lo que fue la buena salsa. Es un clásico, un tema clásico, además de la letra, de lo que es la salsa, como en modo de ejecutarse. La mejor descripción de la salsa y del barrio. Así es. Eso está ahí. Tenga ese tema. Tenga ese tema. Ese es salsa. Eso no es guaracho, no es música cubana con los ricos nuevos. No, eso es salsa, que es una cosa muy distinta que mucha gente no entiende hasta ahora. Salsa es una música cubana con los arreglos. No, señores. Salsa es otra cosa muy distinta y muy diferente. Y este disco es eso. Salsa. Salsa. El estilo de la salsa. ¿Quién es el realista? El gran Luis Pedro y Cortés. Como va por eso de otra manera. A ti, ayer, una canción que de esa producción particularmente escuches y no te cansas. Veinte veces. Bueno, la única canción que a estas alturas paso, por así decirlo, porque ya tanto ha sonado Pedro Navaja y todo eso que... La única con la que puedo escuchar tranquilo es María Leónza. Esa sí me... Esa sí... Ahí coincidimos, ¿no? Me encanta. El arreglo. El arreglo. No, sí, 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 está bien. Arreglo de Willy Colón, por cierto, eso. sí, María León. A mí, por ejemplo, van a decir que es una herejía, pero buscando guayá, sí, sí, buscando guayá, va a ser un poquito más cortita. La cuchara. Pero... Es tan larga. Yo sé, el solo de boca, ahí no vi. Pero... Sí, María Leónza y Plástico. Y acá en el Perú, en su momento, lo que más se escuchó en el Perú fue Pedro Navaja y... Sí, justamente, buscó un guayá. Sí, claro, lo que más se escuchó acá. Totalmente, totalmente. Se escuchó bastante. Ustedes saben que yo entrevisté a Jimmy Delgado hace algún tiempo, perfuncionista que está aquí, además, en esta producción, y Jimmy me decía, cuando nosotros estuvimos en la grabación, espectacular, dijimos, esto va a ser un palo, y efectivamente lo fue. Pero yo particularmente salí... Cuando yo escuché el disco, no me gustó. Creo que nosotros hicimos más cosas en la grabación que no se refleja en el disco. Mira cómo hay el músico, ya me gustó, eso me gustó. No lo sé, pero bueno, esas son las cosas. Bueno, yo... Sí, he visto en entrevistas en internet, y me dice que ahí quizás se opacó un poco el lado percusivo de ese disco. Esa es cosa más pesada, que hicieron con Mairi Montalvo, la tumbadora, Mangual, y los timales. Pero hay una cosa que también hay que recordar, yo creo que ahí se privilegió en el aspecto de ir en el disco. Se le da... Incluso escucha la generación de sonidos como la voz de Blades, está bastante amplificada en la grabación. Creo que ahí se le dio preferencia la voz de Blades por la letra. Lo fundamental era la letra. En ese momento, repito, en ese momento de la música, de lanzarse en ese momento, eso de cantar a Blades no se había cantado por esa propiedad. Con esa propiedad. Como decía Daniel, antes de los temas sociales en las clases se salían de modo tangencial, muy superficial, muy así nomás. Pero acá se viene directamente. La pregunta del billón, veremos a Willy Colón y a Rubén Blades en vivo en Latinoamérica. Ojalá. Eso ya lo sabemos, que eso no va a pasar. El mismo Rubén Blades lo ha dicho y lo ha repetido. Sí, lo ha sido. Ha sido contundente en esa respuesta. Él ha dicho Nunca más. Nunca más va a pasar eso. Y ya. Y ya. Pues era una lástima, porque yo creo que ellos dos serían... Sería... Ah, totalmente. El concierto de la vida. Y sería un éxito, ¿no? Y ustedes lo imaginan en Panamá, en Nueva York, en Caracas, en Cali, en Lima. Es una gira por toda Latinoamérica, yo creo, y por todo el mundo. A ver, no fríosamente. ¿Usted cree que una gira de Willy Rubén, Nueva York, por todo el propósito, por toda América no va a ser un éxito? Sería un hit. Así que Lima, en el Perú que no es al cielo, siempre lo he dicho, se llenaría donde se presenta. Y no exagero. Y no exagero. Salvando la... Salvando... Esas palabras mayores. Estamos hablando de yo, tío. Yo, particularmente, yo le tengo miedo allá al mercado peruano, porque puede haber este concierto de inicios de año entre Oscar de León, Willy Colón y los artistas que llegaron y causó interés al público. Tienen la promoción, pues también. Si nunca, allí ya es todo un aparato de promoción que es importante para ese tipo de eventos. Y obviamente, si es que va a haber una inversión muy fuerte, definitivamente, también tiene que estar contemplada en el tema del marketing. Y de hecho, la vez que yo creo que en este... La vez que venía a Lima Rubén Blades siempre ha dejado fin de todo esto. Sí, sí, siempre. Por favor. Sí, sí. Porque Rubén Blades está en otro público. Pero no va a pasar, muchachos. Ya, ya, ya. Por favor, ya. Paremos esto. No vendamos humo. ¿Quieres saber más de Rubén Blades? Tenemos varios expedientes dedicados al poeta de la salsa. Por ejemplo, Pedro Navaja, el padre Antonio y su monaguillo Andrés y Amor y Control. No te los pierdas. Además de Siembra, ¿qué otros LPs, qué otros álbumes consideran ustedes que han sido importantísimos en la salsa? Cada uno, imagino, tiene sus propios... ¿Cuáles son los tuyos, Rigo? Bueno, yo creo que eso es un poco subjetivo. Bastante subjetivo. Bastante subjetivo. Me voy entonces. Porque mucho tiene que ver de acuerdo a los gustos. Pero... Si hablamos de que han marcado... Han marcado, quizás, ¿no? Un hito o algo importantísimo en la historia de la salsa o algo así. Yo creo que podríamos hablar quizás del... Fania Nenchita. Ese podría ser uno. Se me viene a la cabeza quizás que gente averigua de Mon Rivera. Podría ser ese otro también. Antes de los 20. Se definitivamente Siembra. No un... Indiscutible. y después otro se me hace difícil. Pero si lo llevo a mi lado personal... Claro. Si lo llevo a mi lado personal me gusta mucho el disco blanco de Palmieri. Me gusta mucho el quinto de Beethoven de Marcolino con Franky Dante. Me gusta mucho este de acá de Johnny Coló. El Hot Hot Hot. Me gusta mucho también este de acá de... de Tommy Olivencia con Chamaco Ramírez. Entonces... Los Rezoviendas. Claro, sí. Definitivamente. Está Plantea Bandera. Claro, sí. Está Plantea Bandera. Está Casimida. Está la otra versión de... de Tukutú. Que es la que más ha sonado definitivamente. Y entonces también está Maestra Vida. Para mí Maestra Vida también es una obra espectacular, ¿no? O Mi también está. Muy buen. Está ahí. Y Goberti, ¿y cuál le recomendarías a Mario? Al joven salsero, el que está descubriendo y el que dice oh, símbra, voy a escucharlo. Pero, ¿qué otro le recomendarías? Quizás... Bueno, dijo que no se me ha recomendado los mismos artistas. Una vez le preguntamos a Ray Barreto cuál era su mejor disco. Y la gente decía no, debe ser el que diga la música. Y Barreto dijo no. Lo mejor que hice en mi vida fue Richard Strach. Es un discazo. Este es un discazo. Richard Strach. Discazo. Otro buen disco imprescindible. El volumen 1 a Pocotó Libre. Con salsa... Estamos hablando de salsa. Sí, sí. Salsa, salsa, salsa. Salsa, en la salsa de neoyorquina. Salsa de dureza, agresividad. Esa es una salsa. Danieli tiene, pues... Puede ser algún blanco con dureza de Danieli. También. Danieli también tiene mucho. Danieli todo es bueno, también, pero el maestro todo es bueno. Todos son buenos suficos buenos. Danieli es hincha de Palmieri. Yo siempre hice una cosa. Tenía una ligera duda. No, no, no. Acá, a lo que es cierto, si hay un solo nombre que resuma toda la historia de la música que vino del África hasta el día de hoy, hay un solo nombre. Eddie Palmieri. No hay más. Concuerdo. Él resuelve todo. Él es el hombre. Él es Eddie Palmieri. Una frase que se dice, no, Dios en el cielo, Eddie Palmieri en la tierra. Él es la salsa. Él es la salsa. Con una sombra cubana detrás de Rigoberto, René Hernández, el pianista. El estilo de Palmieri es calle, es el nudo puro. Hay que reivindicar a René Hernández. no es así. No, yo niego de la nomenclatura musical, si me voy a hacer el son, eso nadie lo niega. Es el estilo. Ese estilo de Palmieri no lo hace nadie. Esa dureza es nadie. Fuera de Nueva York, ninguna orquesta en el mundo ha hecho esa dureza. Esa dureza. Y lo digo porque cuando lo entrevistamos a Palmieri y le preguntamos quién era su mentor y le dijo René Hernández es el sol. Imagínate que lo que dice el sol de la música latina quién es para él. Claro, pero no. Otro disco fabuloso de Rato Anamí, el número 8, la octava maravilla de Roberto Ruena. Discazo. Discazo. Yo cojo todos los discos de Ruena y me voy. Aunque Ruena también, no digo todo porque Ruena para mí a partir del número 6 todo se come, como se dice. El número 6. Bueno, yo desde el primero en realidad. Yo sí, también hago que encantar. El Aliceven, Roderista, el octava maravilla, el número 9, el progreso, el que eso tenía de nacer, el otro Luke out fue el número 1 y el último que hizo para Bartos Santiago. ¿Sabes lo que me gusta de estos muchachos que ya no estamos por Zoom? Es que ahora sí, después del programa nos podemos ir a tomar unos refrescos. Antes no podía. Y no puedo bajar la cuestión que me encanta. Para muchos de mi época de mi generación lo mejor que hizo afuera que fue la raza latina. Porque está hard on. Ese que tenía el sonido que en ese disco se grabó así 43 años. Ese que tenía el sonido para ese hecho hoy día. Y eso fue analógico John Foster y Ben Grimmel. Eso también es un punto súper importante, ¿no? Recepcionar el tema de la ingeniería de sonido que fue fabulosa. Fabulosa. adelantada, adelantada, adelantada. El cuadrafónico, acuérdate, de dejarlo. Pero en general el cuadrafónico fracasó en general en todo el mundo. Sí, sí, sí. Porque incluso... Pero a la iniciativa me refiero, ¿no? Incluso en el Perú que acá no hay tradición de comprar discos acá en el Perú se hagan el disco cuadrafónico. Sí, sí, sí. El hermoso disco de Satana Greatest Hits por ejemplo sería la edición de cuadrafónico por si acaso. Pero en cuadrafónico no porque el ser humano escucha izquierda y derecha nada más dos oídos. No tenemos cuatro orejas, pues. Y Martinsito, tú, tú. Mencionaba Maestra de Vida yo también me quedo con el Maestra de Vida. Este de Johnny Colón me lo he vacilado un montón. Mira que salió hasta con prima. ¿Qué es? Este del sello Inca Tomio Olivencia buenísimo. Me gusta el de Fania este... ¿Dónde está? ¿Te parece esa jugada? ¿Cuál es esa producción? Spanish Fever. Spanish Fever. Yo de eso, no. Sí, y todo lo de la voz en realidad. Yo soy bilaboista y roenista declarado, ¿no? Este... Metiendo mano de Willy Conón con Rubén Blades ¡Bah! Estamos hablando de... Sí. Y también de hecho lo pongo más que siembra. Pongo más metiendo mano que lo que siembra. Me gusta más. Pero son este... gustos particulares, ¿no? Y algo de siembra a mí que el testamento el testamento de un sonero musical de así como de la voz es el cantante también el testamento Rubén Blades es maestro. es el tema maestro es el tema el tema maestro Manuela después y Carmela después un bardo puede ser es un disco pero ese disco es para disfrutarlo para reírse para llorar y no echarse a morir ¿eh? Muchachos un disco también fundamental en salsa ¿no? de Nery Harlow Ah, güey eso también Guapo Paso el carnación La carretera O sea, también también hay discos que todos son hitazos ¿no? Eso también es una cosa bien bacán por ejemplo de de Ray Barnetto Indestructible que es uno de los discos más conocidos también todo todo un detalle estamos hablando de discos de los 80 para atrás nada más se dan cuenta todo lo que hubo mencionado el gráfico de los 80 para atrás de los 80 y cinco ochenta y cinco pero de los 81 de los 80 los 80 de los 80 y los 80 no hay nada pues horror bueno aquí el disco ya hablando de más adelante el de llegó la India ¿no? 92 un discaso llegó la India para toda mi gente para toda la barra de Nueva York a mí me gustó mucho el del 92 el pueblo pide que toque Roberto Roena me gustó ese disco bueno en realidad era un cassette en esa época pero en el fin si te pones a revisar encuentras cositas interesantes ustedes también busquen algo la música es amplísima hay cosas por explorar y aquí nosotros te damos algunos tips siempre que chévere conversar contigo Roberto y contigo Dani hemos pasado muy bien espero que hayan disfrutado de esta nueva edición de El Bueno, El Malo y El Feo por Salsedísimo Perú y nos vemos pronto así es vamos pronto, gracias por la audiencia y acá estamos siempre con la mejor salsa ahí vamos muchachos si tienen temas que quieran recomendar escríbanos en los comentarios y nosotros vamos a estar atentos para el próximo domingo un abrazo Chau Chau Gracias por ver el video.